también avisarle a los médicos uruguayos, al gobierno uruguayo, y además nos mantiene informados constantemente. Estamos hablando del médico, el Greg Mortiman, Jorge Rebagliati. Buenos días, gracias por atendernos, Jorge. Buenos días, ¿cómo andan? Bien. Bueno, Jorge, primero que nada, ¿cómo estás de salud? Porque decías que te seguía dando positivo los test, y en realidad arrancaste el primero de abril, ¿no? No, 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 yo capaz que hay un error ahí en la información. Yo empecé, yo me monté el viernes al crucero. Ah, bien, bien, pará, porque teníamos la información incorrecta. Claro, tú no sos el médico que estuvo internado en nuestro país, sino que sos el otro médico que dijiste, ¿te uniste cuándo? El viernes. El viernes, sos parte de la nueva tripulación. ¿Y con qué medidas se están uniendo los que están ingresando ahora a ese crucero, que en aquel momento tenía una cantidad de infectados? Decíamos, no sé si tuvieron la oportunidad de desinfectar el lugar, de que realmente pudieran hacer la cuarentena los que están dando positivos. Claro, la situación es la siguiente. En realidad los casos positivos están todos en aislamiento, cada uno en su propio cuarto. Por suerte con ventana, con balcón, digo, están aislados. Incluso en pisos que son solamente para los positivos, o sea, además así se circula lo menos posible cerca de ellos, digamos. Bien, ¿y con qué situación te encontraste? ¿Qué? Perdón, que no escuché bien. No, ¿con qué situación te encontraste? Porque me imagino que no paraste de recibir información de todo lo que había pasado en ese crucero y de repente que te informen que vas a ir. Bien, bueno, ¿con qué situación me encontré? En realidad la situación con la que me encontré fue mucho más amena, mucho más amigable que lo que se estaba diciendo afuera de qué está pasando adentro, ¿verdad? Obviamente las declaraciones de los pacientes, bueno, capaz que un poco se entiende. Yo no sé si habrá sido como una forma de decir me estoy por tirar para ver si llego, de la desesperación de no saber cuándo termina esto, y ya sé bastante que están aislados. Pero lo que yo puedo decir es que en realidad siempre hubo buena disposición de la tripulatización, siempre al pie, y bueno, se puede trabajar de una forma bastante organizada. Y sí, la situación está un poco tensa entre los pacientes, pero nada tan grave como hacía aparecer la información que se manejaba en tierra. Supongo que la noticia de que van a ser eventualmente puestos a disposición en diferentes hoteles capaz que ayudó a bajar un poco los ánimos. Exactamente. Yo estuve solamente mediodía porque yo llegué el viernes al mediodía, dos y media, una. Y bueno, estuve solo mediodía y la noticia de que se iba a desembarcar se dio mismo esa noche. En ese mediodía no pude apreciar que hubiese un ambiente tan depresivo como se dice, tan tenso. Pero bueno, enseguida noté que al día siguiente mejoró bastante. Claro, cambió mucho, me imagino. Bueno, Jorge, primero que nada, no te pido disculpas porque la comunicación costó, bueno, vos lo viviste del otro lado, no nos podíamos poner en contacto y en un primer momento aquí pensamos que iba a salir el otro médico, el médico colombiano que estuvo todo este tiempo y que había dado positivo y estuvo internado. Tú sos uruguayo. En realidad, entonces, llegaste antes de esta decisión. Porque en un momento dijimos, bueno, hay un médico uruguayo y quizás con todo esto que va a ser un protocolo también, el traslado, ir a los hoteles, cómo sacarlos. Quizás lo enviaron justamente por eso, pero en realidad llegaste antes de la decisión. Llegué antes de la decisión, sí. Yo, aclaro nomás, yo en realidad soy argentino, pero he criado en Uruguay. Bueno. Desde que tengo un año me siento tan uruguayo como cualquier. Bien. Pero vivís acá. Sí, llegué antes. Como mulero. Claro, por eso. Bien, bueno, pero ¿es la compañía quien te manda, entonces? ¿Cómo llegaste a este trabajo? Creo que se nos cortó la voz. Sí, bien. Ay. Llegué por un contacto, una empresa que estaba buscando el médico para el muerto y me incluso salió una publicación en unos grupos de médicos. Y bueno, me hicieron entrevista en reiteradas oportunidades a lo largo de varios días. me fueron llamando y bueno, me dijeron que yo había quedado. ¿Qué empresa fue este clínico? ¿Cómo, perdón? ¿Fue la empresa del crucero la que se comunicó contigo? Sí, exactamente. Bien. Bien. ¿Qué valoración tienen los tripulantes de la empresa en este momento? ¿Qué valoración? Sí. ¿Qué valoración? Perdón que se escucha medio mal, por eso. Sí, no pasa nada. Sí, lo estamos poniendo en un aprieto, ¿no? Porque en realidad lo que te decía, Facu, la valoración de la empresa es porque el médico colombiano lo que había dicho es que la empresa le pidió que mintiera, que dijera que no tenía positivos para que los dejaran de se remarcar en Uruguay. Él dijo, ahora Uruguay estaría contando sus muertos si hubiéramos hecho eso. No te vamos a poner el aprieto porque ahora nos enteramos que estás trabajando justamente para esa empresa y te acabas de unir el viernes. Entonces, pero me imagino que... Capaz que no poner un aprieto, pero sí que si tuvo algún diálogo quizás con alguien de adentro de la tripulación. Sí, en realidad yo puedo hablar más que nada de lo que he vivido. Acá me han contado muchas cosas, muchos rumores, hay distintas versiones. Yo sinceramente no lo sé. La verdad que me uní hace poco. Yo lo que puedo decir es que desde que estoy acá, la situación no parece estar así de tensa. Y el tema con eso de que la empresa le pidió para mentir, sinceramente no tengo información. No sé exactamente cómo fue que se dio eso. Bien. Jorge, ¿cómo va a ser el protocolo? Porque hoy el puerto va a ir, el crucero va a atracar en el puerto de Montevideo y mañana entonces van a descender. Y la otra pregunta es, si después, ¿cuál es tu lugar? ¿Se te vas a quedar dentro del crucero? ¿Cuál es la tripulación que finalmente se va a llevar ese crucero? Bien. La idea es desembarcar a todos los casos positivos que van a estar en un hotel y a todos los casos negativos que no sean tripulación esencial. Tripulación esencial es lo mínimo necesario que tiene que quedar en el barco para que no siga funcionando, que siga manteniendo. Que por suerte la tripulación esencial, obviamente, van a estar todos negativos. Sacar la idea primero a los casos negativos y después a los positivos. Todos tanto negativos como positivos con todo el traje completo de protección personal. Esa es un poco la idea. Los médicos venezolanos que están acá, mis colegas que están acá, ya desde hace un mes, uno de ellos va a ir al hospital de los positivos a hacer el seguimiento y la otra doctora va a ir al hospital de los negativos. Yo me voy a quedar a bordo con la tripulación esencial. Me quedé pensando en ese concurso al que te presentaste para conseguir este puesto que finalmente conseguiste. ¿Necesitabas mucho un trabajo o te hacía ilusión especialmente trabajar en el Greg Mortimer? Porque obviamente para muchos, con todas las noticias que oímos, no era un lugar que uno especialmente quisiera estar en principio. Sé que los médicos tienen el mandato y la voluntad y la vocación de ayudar a la gente. Pero bueno, te quería preguntar eso. Si te presentaste porque lo querías especialmente el puesto, lo necesitabas. Bien, sí, sin duda. En realidad quiero aclarar que no fue un sí rotundo de entrada, digamos. Pasé muchas veces por que sí, sí, seguro voy, ya mando y hasta no, no quiero por el miedo y lo que sea. Varias veces en pocos días. Pero bueno, terminé diciendo que sí. Obviamente lo que hace que valga la pena el riesgo es ayudar acá a las personas que hace más de, no sé, tres meses más que están acá, ya van a ser seis meses más o menos. Pero la idea es, digamos, ayudar. Eso es lo que hace que valga la pena el riesgo. Después uno va considerando otras opciones, ¿verdad? Que es una oportunidad laboral, es una oportunidad laboral, es verdad, capaz que abre otras puertas, eso es verdad. Es una oportunidad para una buena experiencia. Enriquecedora, eso también es verdad. Pero todas esas razones, solamente eso no haría que valga la pena el riesgo, ¿verdad? De poner un riesgo a la salud, todo uno. O sea, lo principal es obviamente que además lo estamos haciendo para ayudar a la gente acá y alguien tiene que hacerlo. Entonces, ¿por qué yo no? Claro. Jorge, recién decías la tripulación esencial. ¿Cuál es la tripulación mínima que se necesita en el crucero? ¿Y van a esperar a que todas estas personas cumplan la cuarentena, se recuperen y vuelvan al crucero y ahí vuelven todos juntos? ¿Cómo va a ser eso? Bien, eso en realidad es lo que no se sabe. Vamos de a pasos. No tenemos tanta certeza de lo que va a pasar en el futuro. El plan, obviamente, es que si no se llega a poder repatear a todos los tripulantes, el barco no los va a dejar acá, principalmente. Vamos a ir viendo cómo se va dando esto. Depende, obviamente, del gobierno de cada país y, bueno, todo va cambiando día a día también. Claro. ¿Y se hizo algún tipo de desinfección en el crucero? Digo, porque el otro médico había hablado mucho de la carga viral. Sí, la idea, justamente, es muy importante que desembarquen los tripulantes, porque la idea también es en unos días que venga una empresa acá a desinfectar todo el barco, enteramente. Justamente para evitar que siga acá en una vuelta el virus y, bueno, y el tema de la carga viral, justamente, que es importante también. Tal cual. Bien, una empresa que es australiana, ¿no? La empresa que contrataron, si te digo, te miento, la verdad, de qué país es, pero... Bien. No, pero el crucero, sí. ¿Cómo, perdón? No, no, que el crucero, por lo menos todos pensamos en un momento que era australiano. Bueno, de hecho, creo que busqué y Greg Mortimer, creo que fue el primer australiano que llegó al Everest. Algo así. Por eso pensamos que era australiano. Quizás hoy se vendió y es de otro lugar. No, no, el crucero, sí, es de bandera australiana. Es de bandera australiana, perfecto. Ah, no, otro tema era la empresa, claro, con la que tú te contactaste. Claro, que hay... Claro, es que hay tantas nacionalidades y tantas personas trabajando en un crucero. Pero, bueno, en fin, Jorge Rebagliati, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Esperemos que, bueno, que esto se solucione lo antes posible. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Que pasen bien. Hasta luego, gracias. Bien. Bueno, hay que tener coraje, ¿no? Le he oído. Le he oído.